Para nuestros niños y para que nosotros como padres desde casa podamos ayudarlos a potenciar ese aprendizaje. New York, gracias una vez más por estar con nosotros dándonos esas herramientas a los papis para ayudar a nuestros hijos. Hoy vamos a hablar acerca de la pirámide del aprendizaje. ¿De qué se trata? La pirámide del aprendizaje no es algo nuevo. Eso viene ya desde hace tiempo, cuando Auserbeck dijo el aprendizaje significativo y Vygotsky nos enseñó todo lo que es el constructivismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que quiere decir es que aprendemos más cuando hacemos. Aprender haciendo. Aprender haciendo y eso es importante enseñarle a las casas, a los papitos que hay que ayudar a los niños a que ellos mismos construyan su aprendizaje. Yo siento a veces que nos pasa que muchos padres, o escuchados, no, es que en la escuela aprenden. Es básico me parece que nosotros también tenemos que estimular ese aprendizaje a los padres. Claro, por supuesto, por supuesto. Fíjate que cuando un niño escucha solamente la clase, se da el 5% del aprendizaje. ¿Ok? Cuando lo ponemos a leer, nada más que lea el tema, solamente le queda el 10. Si él ve una lámina, pues aprendemos más visual que auditivo y por supuesto que nos queda el 20%. Pero ¿qué pasa? Que cuando va al colegio y atiende y escucha y ve al docente, pues le queda el 50%. Pero si nosotros como papás, cuando nuestro bebé o nuestro niño se monta, o nuestro adolescente se monta en el carro o llega a la casa y discutimos qué vio él y él lo manifiesta, pues reconocemos que tenemos un 50% de ganancia del aprendizaje. Pero entonces, ¿por qué los colegios mandan tareas y asignaciones a la casa? Para practicar. Y es por eso que es importante que los niños hagan la tarea. Y buen dato ese, ¿eh? Es polémico. Sí, sí ha pasado y creo que todos los padres hemos caído en algún momento en ese error y hagamos así como una mirada hacia adentro. Aquí es donde se está construyendo. Hay papitos que a veces ayudamos o hacemos la tarea de los niños y eso no está bien. Exactamente, exactamente. Por temor a que el niño o no lo haga demasiado bonito o que se lo van a corregir porque estéticamente no está bien. Y resulta que hacerlo el niño es lo que va a permitir que él lo adquiera. Yo creo que hay un tema, pero esto se lo puede discutir en otro momento, sobre el tema de hacer deberes en las tardes. He escuchado que hay una discusión en el tema educativo. Oye, si ya has estado todo el día, si ya estás practicando y haciendo con los profesores, ¿por qué tener tareas en la tarde? Sí, que los niños se dediquen a hacer otro tipo de cosas. Pero bueno, ese es un tema que lo podemos discutir y desarrollar en otro momento. ¿Y cómo deberían ser esas tareas? Por allá nuestros compañeros también quieren intervenir en este tema. Yo oigo muchísimas madres, pero no una ni dos, muchísimas madres que se quejan de la cantidad de tareas que le mandan a los hijos a la casa. Yo creo que si están en el colegio X horas, creo que el profesor debe de ayudar a los niños para no mandarle a la casa también tareas. Porque el niño está haciendo deporte, entonces no va a poder ir a las clases de deporte, que es tan importante también para los niños. Yo siempre he oído esta queja. Eso es un tema de discusión, porque también se pueden hacer las clases más dinámicas en donde en vez de estar escuchando solamente al docente, el niño pueda construir en clase, puede hacer proyectos en donde pueda hacer algo tridimensional o puede practicar o construir una revista dentro del salón. Y también depende del tipo de tareas que se manda a clase. Pero por supuesto, por ejemplo, matemática necesita... Proyectos y demás. Hay que estar practicando constantemente. Constantemente. Pero es un buen punto. Cuando el niño muestra o el adolescente muestra, en este caso sería, por ejemplo, una exposición, y cuando la da, pues entonces se ve que tiene el aprendizaje adquirido. Adquirido, porque lo va a decir con sus propias palabras, lo que se llama la metacognición. Eso es decir, que se hace cargo del conocimiento corporal. Se hace, se apropia del conocimiento y lo puede proyectar. Y lo puede socializar. Ajá. Qué bonito, qué bonito. Es la pirámide, las diferentes formas de aprender o los porcentajes en los que los seres humanos aprendemos. Y la mejor forma de aprender es cuando, como lo decía Newerky, incorporamos ese conocimiento. Lo incorporamos y lo proyectamos. Y lo proyectamos así. En este caso tenemos una demostración con Kevin. A ver, ¿qué hacemos? A ver. Venga, Kevin. Ajá. Kevin es un niño que va a aprender sobre el aparato digestivo. Ajá. Con el maestro José. A ver, ¿cómo es la cosa? Ok. Ah, por acá es la cosa. Perdón. ¿Cuál va primero? ¿Dónde va? Primero va la boca. Con las glan... Con la... ¿La pusiste al revés? Ya va que José puso la lámina al revés. Le damos la vuelta. Miren qué bonito que Kevin tiene tan claro el conocimiento que sabía que... Ya él decidió la clase. Y es una forma de practicar, de entender. Ajá. Y él va a hacer como una exposición de lo aprendido. Él va a hacer una exposición de lo aprendido. Va primero la boca con las glándulas salivales. Ajá. Y el farín. Qué bien. Ajá. A ver, seguimos. ¿Qué es eso? El páncreas. El esófago. El... El... El esófago. El esófago. ¿Y por ahí qué pasa? Por... Pasa por el hígado. Ajá. Apúrate que... Que te ayudo, ¿eh? ¿Qué? Ahí está el hígado. ¿Qué más falta ahí? Y luego pasa por el estómago. Ajá. O sea, es que lo haces práctico ahí. Claro. Ahí él imprimió, recortó, él pegó y ahora está haciendo... Luego va la vesícula biliar. La vesícula biliar. Y fíjate cómo se va aprendiendo las partes del aparato digestivo. O sea, hace manualidades, ejercicios. La vesícula biliar está conectada con el páncreas. Ajá. Chicos, ¿ustedes sabían el orden dónde están ubicados esos órganos dentro? Ajá. Estamos aprendiendo. Kevin nos está dando una clase, por si acaso. ¡Adiós! Y aquí está el intestino delgado y el intestino grueso. Y por último está el recto. Ahí está el recto. Me encanta. Increíble. Y aquí está la figura completa, igualito como él ha aprendido. Venga, venga, señor. Un aplauso fuerte. Felicitaciones. Muy bien. Felicitaciones, Kevin. Ok. Entonces, ahora para finalizar, Úrsula nos va a explicar un poco la pirámide. Claro. ¿Cómo funciona la pirámide del aprendizaje? ¿Cómo funciona la pirámide del aprendizaje? Bueno, lo que hemos aprendido hoy día, que me encanta, que es el conocimiento. Si nosotros lo escuchamos, si aprendemos 5%, si leemos el 10%, si vemos el 20%, si vemos y escuchamos el 30%, si discutimos sobre el tema, 50%, si practicamos haciendo el 75% y si enseñamos, entonces el 90%. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias,わestra.